Aquí se pone una arandela, ¿vale? Sí. Se ven, ¿no? Pues así se pone, le ponemos la arandela, ¿vale? Y a este lo damos así. Aquí hago así, y aquí aparecen cuatro monedas de cincuenta y séptimo. ¿Vale? O sea, dos euros. Muy claramente, la cierro, ¿vale? Y a este le pongo la arandelita, ¿vale? Aquí la vuelta, y aquí hago así, y se aparece pasando a él. Así puede hacer, ¿vale? Otra vez. Bueno, mira, lo hice otra vez. Tapo, un lento, ¿vale? Aquí dentro ni nada, ¿verdad? Sí. Ok, doy la vuelta, y aquí desaparecen viniendo a los cincuenta y céntimos las fotomoneda ahí. Vamos a otra cosa, ¿vale? Mira. Cojo las monedas, pongo ahí, ¿vale? Y ahora, esta. Esta aquí encima. Y esta aquí. De forma de que si hago así, aquí desaparece y se van para abajo. ¿Vale? Una vez más. ¿Dónde están las cuatro monedas? Aquí. ¿En este o en este? En este. ¿En este? Sí. Pues si hago así. ¿Vale? No estaba en este, estaba en este. Una vez más. Si está a poquí. Si está a poquí. ¿Dónde está ahora el cincuenta y céntimo? Aquí. ¿Aquí? Pues no, no está ahí. Ni tampoco está ahí. ¿Dónde está? Mira. Vamos a cerrarlo, los zapones. ¿Escuchas? ¿Escuchas algo? Sí. ¿Por algo así? No hay nada. Y ahora voy a desaparecer el café. Vaya. No hay nada. Vaya. No. 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 Gracias.